Amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a su canal, mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar un tutorial muy interesante aquí tenemos la nota número 1, nota número 2, vamos a sacar el promedio y a este promedio aquí le vamos a agregar un icono, un check lo que significa que está aprobado de color verde y si está desaprobado una X de color rojo, pero con emojis entonces primero vamos a sacar aquí el promedio para luego aplicar la función lógica y decimos igual promedio, esto no es complicado aquí está, elegimos los dos números, cerramos paréntesis y ya tenemos el promedio de estas notas repetimos el proceso para los demás y ahí no hay nada complicado bien, voy a seleccionar aquí todo esto para ponerle de un fondo blanco bien, vamos a hacer lo siguiente aquí y aquí voy a ampliar ahí, bien con el objetivo de que en este cuadro poner la condición aprobado o desaprobado, pero con emojis aquí vamos a seleccionar este cuadrito, repetimos el formato para todos los demás ajustamos, bien y ahora sí aquí en esta parte vamos a agregar el check o la X y decimos lo siguiente, igual si, lo abrimos paréntesis si este importe o esta nota final es menor o igual a 10.49 entonces lógicamente si es menor a 10.49 es decir no pasa a 11, no pasa a nota aprobatoria entonces presionamos Windows más punto y nos lleva a estos emojis aquí vamos a elegir este último este último puede que te salga a ti por aquí o por aquí y vamos a elegir este último y aquí en este último, mira, deslizamos y decimos si es que es menor a 10.5 entonces va a estar desaprobado y como tal le corresponde una X vamos a buscarlo bien, aquí está caso contrario, este X lo vamos a agregar entre comillas caso contrario, una coma o punto y coma según corresponda nuevamente Windows más punto nos vamos al final de los emojis y aquí buscamos el check aquí está elegimos y también agregamos entre comillas y cerramos paréntesis con eso terminamos la función lógica ahí puedes apreciarlo ya repetimos el proceso para todo y ahora para ponerlo de color verde el check y la X de color rojo hacemos lo siguiente, mira, seleccionamos todo el rango nos vamos a formato condicional y aquí en formato condicional le decimos nueva regla nueva regla a celdas que contengan que contengan qué? texto específico el mismo que contiene nuevamente Windows más punto y aquí vamos a elegir a ver, aquí está en la parte de frecuentes o usado recientemente porque acabamos de usarlo vamos a considerar la X y vamos a decirle que aquí en fuente se quede con negrita y el color rojo vamos a aceptar aceptar y como puedes ver las X ya están de color rojo nuevamente asignamos otra regla o otro formato condicional aquí nueva regla celdas que contengan texto específico Windows más punto presionamos y seleccionamos este emoji o botón de verificación hacemos un clic nos vamos a formato repetimos el proceso decimos en negrita pero esta vez de color verde aceptar aceptar bien como puedes ver aquí ya tenemos lo que indicaba inicialmente de tal forma que si nosotros queremos por ejemplo aquí modificar los datos ponerle un 11 y ahí estaría desaprobado con 9.5 aquí agregamos un 8 ahí está desaprobado aquí agregamos un 14 y como puedes ver cambia el botón o el emoji de color verde para aprobado y de color rojo para los desaprobados bien si te gustó este tutorial apóyanos con una manito arriba así mismo te invito a suscribirte a compartir los videos y eso mismo me motivará para subir más contenido para todos ustedes hasta un siguiente video tutorial ¡Suscríbete al canal!